¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No se lo ves! ¡Nos quedaremos sin títare! ¡Y yo por gusto he gozado mi estrupa! ¡Pero si eso es mío! ¡Le regalaré a Hong Kong una casa! ¡Y yo le regalaré la torta de boda! ¡Suscríbete al canal! ¡No se puede vivir encadenado! ¡Y yo amo la libertad! ¡La ansío! ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Padre mío, señor Israel, por favor, a que sea yo quien cuida a los piracoyes. ¡Está bien, hija mía! ¡Cuidarás de él! ¡Cuidarás de su libertad! Un pacto es celebrado con el Dios. Escaparé de aquí con la ayuda de un extranjero. Pero ellos no me van a castigar, porque ningún hombre ha de saber que yo me fui. Nadie. Y una princesa, y al parecer, la princesa, era así. Sí, viste tú. La que fue una princesa de vida. ¡Viste tú! La princesa, y al parecer, la princesa, era así. La princesa, y al parecer, la princesa, era así. La princesa, y al parecer, la princesa, era así. La princesa, y al parecer, la princesa, era así. Un, dos, tres, tres, cuatro, cinco, cinco, seis. Así, así se baila. Un sabroso sabor del clar, serví de un chirihuaco, cada alma tierra Se busca de mi callada, recordando viejos tiempos, para seguir la carada Un sabroso sabor del clar, serví de un chirurgo, cada alma tierra Un sabroso sabor del clar, serví de un chirurgo, cada alma tierra Un sabroso sabor del clar, serví de un chirurgo, cada alma tierra La vida es un milagro, la vida es un milagro Un sabroso sabor del clar, serví de un chirurgo, cada alma tierra Un sabroso sabor del clar, serví de un chirurgo, cada alma tierra ¡Gracias! 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 A ver quién nota ¡Apenas siete años! ¡¿Qué siete años?! no llegaba a cinco siquiera. ¿Y qué? ¡Negra! ¡Sí! ¡Negra! ¡Soy! ¡Negra! 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 ¡Negra soy! ¡Negra! De hoy en adelante no quiero laciar mi cabello. ¡No quiero! Y voy a reírme de aquellos que por evitar, según ellos, que por evitarnos algún sin sabor, dicen a los negros gente de color. ¡Negro, negro, 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 negro! ¡Negro, soy negra! ¡Vamos! Muy bien, aplausos, aplausos para los alumnos. ¡Alumnos! ¡Ey! 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 ¡Acometa, aquí es una carne de monte! ¡Ey! 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 ¡Suscríbete al canal!